Comencé mi carrera profesional como redactora en un periódico. Recuerdo que por aquel entonces los periodistas apenas teníamos trato con el departamento comercial, incluso estábamos separados físicamente. Cuando la página en la que escribíamos tenía que incluir un anuncio, los periodistas nos enfadábamos. Era como si nos robaran una parte de ese espacio que considerábamos propio para explicar mejor nuestra cónica y aumentar nuestra vanidad. En alguna ocasión oí decir algún comercial de qué se queja este si con ese anuncio se le paga la nómina. En aquella época ser comercial en ese o en otro ámbito era considerado despectivo por otras profesiones, a priori con más glamour. Sin embargo, esta crisis tan brutal ha demostrado que esos perfiles, es decir, los comerciales, han sorteado mucho mejor esta coyuntura. Y si no, echen un vistazo a su círculo más cercano y verán que mientras otros están en el paro, los que aportaban ventas a su negocio permanecen en sus puestos. Y es más, esta habilidad antes denostada u olvidada, ahora se requieren los perfiles de todo tipo para enriquecer tu currículum. Y es más, los únicos anuncios que se ven son los que dicen se necesitan comercial.